Así es, gracias, buenos días, nosotros seguimos con esta transmisión en este décimo día de manifestaciones y por supuesto sabemos que hay distintos lugares donde permanecen los bloqueos, pero este es un punto importante porque es el Boulevard Vistahermosa, donde se sabe que también era difícil el poder pasar ya sea a los conductores de vehículos o las personas que están acá. Ya habíamos hablado en este caso con el director adjunto hace algunos momentos sobre algunas solicitudes que hacían las personas para que liberaran el paso en el kilómetro 16 en el 19.5, ellos llegaron a un acuerdo para que un carril permanezca libre, pero ahora dice Fabián, él es el que nos va a hablar sobre este caso de acá de Boulevard Vistahermosa, porque aquí ya está libre el paso, cuéntenos un poco a qué diálogo han llegado ustedes con las personas que han estado bloqueando. Gracias, muy buenos días, agradecerle en primer lugar a la población guatemalteca porque ha aceptado ese diálogo, ese privilegio de venir a dialogar con la población, la Policía Nacional Civil está haciendo ese acercamiento principalmente con los líderes, principalmente con las personas que están liderando algunos bloqueos, en este caso se ha tenido el acercamiento y se ha privilegiado principalmente la libre locomoción. Eso ha permitido que el tráfico esté circulando y principalmente poder llevar los insumos de necesidades básicas y en este caso poder llevar a la población guatemalteca aquellos elementos básicos, principalmente los hospitales, principalmente a las farmacias en donde quieren adquirir medicinas, alimentación. En ese sentido, la Policía Nacional Civil está para garantizar la vida, la seguridad de los guatemaltecos y privilegiando en todo sentido el diálogo y la libre locomoción. Perfecto. Y en este caso, por supuesto, nosotros sabemos que acá ha sido difícil en esta área de carretera a El Salvador y sabemos que en este caso aquí sí hubo diálogo, se habló con las personas, pero si en algún momento ellos deciden bloquear de nuevo, ¿habrá alguna seguridad de que podrían dejar un carril libre? En todo momento vamos a privilegiar el diálogo con la población, respetando los derechos humanos, garantizándole también la seguridad a tanto a las personas que están manifestando de forma pacífica, a las personas que circulan en el lugar y por supuesto de que vamos a seguir luchando para que se mantenga la libre locomoción y se mantenga el carril abierto acá. Perfecto. Bueno, así es la situación. Recordemos que hubo complicaciones en algún momento este martes en diferentes puntos, pero la idea es dialogar, hablar con las personas que están ahí porque sabemos que tienen un motivo por el cual permanecen en esta manifestación. Sabemos que hay otras personas también que necesitan pasar por hacer alguna diligencia por el trabajo que les corresponde o por necesidad también, en este caso, en cuestiones de salud. En esta área nosotros les estamos mostrando las imágenes de cómo permanece el lugar, está libre, están pasando las personas para todos aquellos que tengan que circular por este sector, lo pueden hacer de una forma normal por el momento, así es como estamos viendo. Recuerden que nosotros también desde el lunes les hemos dicho, hay lugares que a veces están libres y en cuestión de minutos cambia, permanecen bloqueados, hay otras áreas que están bloqueadas y después ya dejan el paso libre para los guatemaltecos. Así que es cuestión de verificar, de hablar con las personas que de pronto los dejen pasar si llevan alguna emergencia y hay puntos también estratégicos donde ustedes pueden hacer un corto viaje, aunque sea más largo, pero hay desvíos. Esto también lo hemos dicho en otros lugares para que ustedes puedan acceder más fácil al lugar a donde ustedes quieran ir. Con este informe yo regreso a Estudios Principales. Gracias.